Joaquín Jesús Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te tomaremos un laurel en la frente Con el oro y las perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Solamente el recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Con el oro y los ángeles cantan en coro ¡Gracias!